A medida que avanzó el fin de semana nos fuimos enterando de estos hechos tan horrorosos, tan graves, que nos vuelven a poner en la provincia de Neuquén ante la necesidad de hablar de temas como son los femicidios. En primer lugar lo que ocurre es que en una zona de la ciudad de Neuquén hacia la ciudad de Plotier, que es una de las salidas de la ciudad de Neuquén, se encuentra en lo que se llama la meseta, el cuerpo de una mujer, que lamentablemente además ese cuerpo estaba desmembrado, entonces hubo que hacer como un trabajo de, bueno, de parte de la justicia y la fiscalía para saber acerca de la identidad de esa persona. Lo primero que se dijo era que era un cuerpo de una mujer, que eso se podía como considerar claramente. Con el paso de las horas nos enteramos además que se encuentra el cuerpo de una joven de 20 años, también se presupone en las primeras horas que era otro femicidio, y se empieza a barajar la hipótesis de un femicidio vinculado, como bien anunciabas recién, que podían ser madre e hija. Se confirma esto por otra de las hijas, que es quien alerta a la policía y a distintos organismos acerca de la incomunicación que había de parte de su madre, que eso la preocupaba y que además se había enterado de esto que había ocurrido en la meseta de Neuquén, que un trabajador petrolero que hace, digamos, su trabajo en esa zona se había encontrado con esta situación. Entonces se logra, bueno, confirmar lamentablemente que son madre e hija y efectivamente que fueron asesinadas a manos de quien había sido la pareja de Norma. Norma era una mujer de 58 años, su hija Luz de 20 años, no era hija biológica de este hombre que en estos momentos está detenido y hoy se le formularon cargos. La policía lo encuentra en la vivienda de Norma a esta persona y lo detiene, bueno, en horas del domingo a la noche o del lunes a primera hora de la mañana. Bueno, ahí veíamos que los cargos son por doble femicidio en principio y, bueno, leíamos también que le habían dado a la defensa la posibilidad de detener 24 horas para analizar el caso, eso más en términos de las vías legales, pero también hubo dos movilizaciones el lunes, ¿no? ¿Cuál fue la respuesta de la sociedad ante este doble femicidio? Bueno, decir que nos enteramos muy temprano el día lunes de toda esta trama, digamos, horrorosa y entonces diversas organizaciones convocamos tempranamente a movilización tanto en la ciudad de Plotier como en la ciudad de Neuquén. En los dos lugares, por ser que se llamaron con horas, digamos, en el mismo día, la respuesta fue importante, las organizaciones entendíamos que había que estar en la marcha. Estuvieron familiares, la hija de Norma y hermana de Luz estuvo presente en la marcha en Neuquén. En Plotier también hubo familiares de las víctimas. Seguramente fue un momento muy difícil, un día clave en la información que recibieron, pero me parece que es muy digno también que hayan sentido que tenían que estar en la calle reclamando justicia con organizaciones, movimientos, colectivas que venimos instalando temas en la agenda social y política desde hace tanto tiempo, ¿no? Así que esperamos que también la expresión callejera y de reclamo de justicia se vea reflejada en las acciones que hagamos el 8 de marzo, no solamente en Neuquén, sino en todo el país. Es muy importante que ante estos hechos espantosos podamos organizar la rabia y que el dolor y el espanto que nos provoca esto, bueno, sean, estén puestos a disposición para organizar la rabia y los reclamos que merecen que hagamos al Estado y a los gobiernos, porque como bien decimos desde la revuelta, estos dos femicidios que intentan y que otra vez implican terror y horror, son responsabilidad responsabilidad de los machos, femicidas, pero también son responsabilidad del Estado que tiene que generar políticas públicas integrales que busquen la prevención y que entonces no tengamos que estar hablando de este tipo de hechos, ¿no? Bueno, el acusado, digamos, Jorge Antonio Lagos, digamos, la persona sobre la cual se levantaron los cargos y bueno, respecto de lo que decías recién, hablamos de políticas de prevención y a veces, bueno, se ven en los medios de comunicación, spots o distintas consignas, pero terminan de faltar eslabones que permitan que la prevención pueda ser más contundente. Desde la revuelta, ¿tienen algún planteo al respecto de qué tipo de políticas podrían tener mayor efectividad? Principalmente nuestra apuesta tiene que ver con la construcción de otras culturas y de otras mentalidades, ¿no? Entonces ahí una interpelación que venimos haciendo es cuál es la responsabilidad de los varones en general, no porque todos sean femicidas, no porque todos sean de la calaña de machos que creen que pueden matar, pero sí esos mandatos de masculinidad que todavía existen y que están como fuertemente entramados en una estructura de poder, cómo esos mandatos son interpelados desde los propios varones, como los varones rompen los pactos de fidelidad con esa cultura masculinista espantosa, saliendo a expresar la vergüenza que esto les causa, ¿no? Saliendo a expresar la pública y colectivamente, porque evidentemente pensamos, no sé si evidentemente, pero pensamos que los feminismos, los transfeminismos, los movimientos sexogenéricos, venimos haciendo muchísimo para instalar en la agenda estos temas, venimos armando redes de cuidados, venimos produciendo conocimientos. Ahora falta que una parte fundamental de esta sociedad rompa con los pactos de fidelidad que hay con las masculinidades, porque eso genera privilegios, eso por un lado. Y después políticas públicas integrales que partan de pensar que los presupuestos tienen que ser otros, porque a veces lo que hay son como pinceladas, ¿no? O políticas fragmentadas que no son integrales que es para poder pensar, bueno, en educación, en salud, en temas de seguridad, en temas de medio ambiente. ¿Qué hacemos para que las prácticas de violencias machistas se, ojalá erradiquen, ¿no? Pero ¿cómo las prevenimos? Entonces me parece que ahí es muy importante, hay mucha responsabilidad, insisto, de parte de los gobiernos, de parte del Estado, de parte del Poder Legislativo, Ejecutivo, Judicial, hay mucha responsabilidad en mostrar que estos temas de verdad les interesan. Es hora de que pongan en alto eso y mostrar que estos temas interesan tienen que ir de la mano de presupuestos, además, y no de medidas puntuales que pasan a ser como una especie cotillón que no cambia de fondo las cosas, ¿no? Entonces sé que las respuestas no son sencillas, pero también siento que estamos muy amenazadas, muy amenazades, y que nos merecemos vivir en paz en este mundo. Y entonces, para eso, insisto, todas las prácticas que hacen a las masculinidades hegemónicas tienen que ser revisadas en toda su producción y reproducción constante, ¿no? En medios de comunicación, en educación, en los propios estamentos gubernamentales. Bien, Ruth, la verdad que siempre es un placer hablar con vos porque, bueno, tenés muy claro cuáles son los conceptos y poder charlarlo de esta manera en televisión, en un informativo, la verdad que es sumamente importante, porque nosotros también, como equipo informativo, somos responsables, o nos sentimos, me parece, un poco responsables a la hora de hablar de estos temas, así que te agradecemos nuevamente. Muchas gracias a ustedes y justamente por lo que decís, la importancia de los medios de comunicación y de tratar estos temas también con la responsabilidad que se merece, ¿no? Así que, muy buenas noches. Gracias. Muchas gracias, Ruth. Gracias, Ruth. Bueno, ahí pasaba entonces Ruth Surbrigen de la revuelta, de la colectiva La Revuelta, la colectiva feminista de Neuquén, hablando acerca de estos dos femicidios ocurridos durante el fin de semana en la ciudad de Neuquén. Nosotros nos vamos. Vamos a un nuevo corte y ya volvemos con más encuentros informativos. Gracias.